Bendecimos, Señor, te damos toda gloria, toda honra, toda alabanza a ti, ya, pues, Padre. Oh, Señor, gracias por este día, gracias, Señor, Padre, porque lo han guardado. Gracias, Señor, por la libertad, Padre, por el pan de cada día, Señor. Gracias por la salud, Padre celestial, Dios mío. Gracias porque estamos libres para adorarte, para bendecirte, para darte gloria, Señor. Padre, bendice cada uno de los hijos espirituales, Señor. Señor, bendice esta casa, bendice, Señor, Dios mío, de una manera especial. Padre, amado Dios, mira lo que viene en el camino, sea tú guardando, limpiando, Señor. Mira, Padre, amado, Señor, aleluya a los que no pueden venir hoy. Sea tú, Señor, Padre, guardando su vida, Padre, rompiendo toda cadena, toda ligadura. Si hay alguno que está enfermo, Padre, dale la salida en esta hora, Padre celestial. Padre, que tu gloria, Señor, se manifieste en cada uno de los que son hijos, de los que pertenecen, Señor, a este ministerio. Padre, donde quiera que esté, Señor, arráncaselo de enemigo, arráncaselo ahora, Dios mío, Padre. Y tú lo traigas a tu casa, tú lo traigas, Padre amado, Dios mío, para que te adoren, para que te sirvan, Señor, Dios mío. Te pido un milagro, Señor, en esta noche. Te pido, Dios mío, que haya liberación, que haya sanidad, que haya, Señor, Dios mío, bendición que sobreabunde, Padre. Que tú, Señor, Dios mío, nos llenes, nos plasmes de tu gloria, Padre, en esta noche, Señor, Dios mío. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, muévete de nuestras vidas. Espíritu Santo, muévete de una manera especial. Rúas a callos, muévete, Señor, en nuestros corazones, Padre, llenándonos de tu gloria, llenándonos de tu poder, Señor, en esta noche, de una manera especial, Señor. Señor, declaramos, Señor, que todo lo que no es tuyo, se va, se va de nuestras vidas, se va de nuestros hogares, se va de nuestros hijos, se va de nuestras finanzas, se desaparece ahora en el nombre poderoso de Jesús. Padre, tu gloria, tu gloria se plasme sobre nuestras vidas, Señor. Padre, tu gloria, Señor, vinimos a adorarte, Padre, como dice en tu palabra, que cuando están juntos en la harmonía, adorando tu nombre, ahí no envía bendición y vida eterna. Padre, recibimos bendición y vida eterna, recibimos, Señor, de tu gloria en esta noche. Vamos a darte alabanza con pleitesía, Señor, con aleluya, con el corazón, Padre, porque tú buscas adoradores que te adoren en espíritu, en verdad. Aleluya, te vamos a adorar, Señor, Padre, pero también vamos a ser saciados de tu gloria, vamos a ser quemados de tu poder, Señor, en esta noche, de una manera especial, Padre. Gracias, Padre Celestial, gracias, Señor, haz como tú quieras, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua. Amén, amén, den un aplauso al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga a esos hermosos caballeros que están aquí, bendecidos, aleluya. Son bienvenidos a la casa del Señor. Mira qué linda esa sonrisa, ¿eh? Aleluya, yo sé que esa madre hoy está, Dios mío, que no se cambia por nadie. Que bendigo, bendigo a tus hijos de una manera especial, aleluya. Y yo declaro que la gloria del Eterno empiece a orar en sus vidas y en sus familias, amén. Gloria a Dios. Vamos a adorar al Señor, aleluya, como Él se lo merece. Bendito sea el Señor. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Vamos a decirle, bendito sea el nombre de Dios en una sola voz. Que nos bendiga, que bendiga nuestra casa, que bendiga nuestra familia. Aleluya. Dios te guarde y bendiga. Que Él sienta su amor y te muestre el favor. Dios te bendiga, donde juzca. Dios te luna, bendiga. Grae, bendiga. Gracias, Señor. Dios te muestre. Gracias, Señor, aleluya. ¡Gracias, señora, aleluya! Dios te guarde y bendiga. Que sienta su amor y te muestre tu amor, Dios te mire a ti con un agrado y te repas. Gracias Señor. Amén, 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 amén. Seguirá esa bendición, amén, aleluya, amén, amén. Dios te guarde y bendiga, que sientas su amor y te muestre tu amor, Dios te mire con un agrado y te repas. Gracias Señor, te adoramos. Amén, amén, amén. Oh Señor, aleluya. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Oh, tu gloria. Amén, amén, amén. 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 Amén 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 Adoramos Rey Adoramos Rey ¡Dale ese aplauso! ¡A Dios todo poderoso! ¡Aleluya! ¡Oh gloria a Dios! ¡Porque Él está con nosotros! ¡Y no vamos a parar de adorar Rey! ¡No vamos a parar! ¡Porque Él se mueve en medio de sus alabanzas! ¡Eh! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Y almate ahora papá! ¡Yes, Jesus! ¡Gracias a Él! ¡Gracias a Él! ¡Gracias a Él! ¡Aleluya! 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 Veo ángeles, crees de un venador al gran yo soy No pararé, no pararé Hasta que pueda verte, quiero ver tu gloria No pararé, no pararé Hasta que pueda verte, quiero ver tu gloria Dios mío, oh piedra vueltas de moda, aleluya Ya no será, está cambiando a tu madre Algo se mueve, algo se mueve Está fluyendo la liberación Algo se mueve, algo se mueve Veo ángeles, crees de un venador al gran yo soy No pararé, no pararé Hasta que pueda verte, quiero ver tu gloria No pararé, no pararé Hasta que pueda verte, quiero ver tu gloria Aleluya Aleluya Oye Yo quiero más de tu fuego En mi altar Trae tu gloria Yo quiero más de tu fuego En mi altar En mi altar Yo quiero más de tu amor Yo quiero más de tu amor En mi altar Yo quiero más de tu amor Yo quiero más de tu amor Yo quiero más de tu amor Ven aquí, ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Gracias Señor Aleluya Siento ángeles Que según tu pecador Que según tu pecador No pararé, no pararé, hasta que pueda verte, quiero ver tu gloria. No pararé, no pararé, hasta que pueda verte, quiero ver tu gloria. No pararé, no pararé, hasta que pueda verte, quiero ver tu gloria. No pararé, no pararé, hasta que pueda verte, quiero ver tu gloria. Gracias Señor, gracias Padre, a ti te adoramos, a ti te bendecimos Señor, a ti te damos gloria, avanza. Se sienten sus ángeles en este lugar, los ángeles de Dios se pasean en medio de nosotros, los 24 ancianos dicen Santo, Santo, Santo. Nosotros también decimos Santo, 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 Santo. Ellos vienen y defienden, y comienzan a adorar con nosotros, y este aroma sube desde la altar hasta el cielo. ¡Aleluya! Esta liberación va a estar en medio de las banderas que están apagadas, porque el Espíritu Santo se levanta entre los huesos, entre los huesos. ¡Aleluya! Síguenos en ese lugar, Sheriff, se levanta entre los huesos, entre los huesos. ¡Aleluya! No. Yo quiero más de tu fuego En mi altar trae tu gloria Yo quiero más de tu fuego En mi altar trae tu gloria Yo quiero más de tu fuego En mi altar trae tu gloria Yo quiero más de tu fuego En mi altar no pararé No pararé hasta que pueda verte Quiero ver tu gloria No pararé, no pararé Hasta que pueda verte Quiero ver tu gloria No pararé, no pararé Hasta que pueda verte Quiero ver tu gloria No pararé, no pararé Hasta que pueda verte Quiero ver tu gloria No pararé, no pararé No pararé, no pararé Hasta que pueda verte Quiero ver tu gloria No pararé, no pararé No pararé, no pararé Quiero ver tu gloria No pararé, no pararé Hasta que tu gloria No pararé, no pararé No pararé, no pararé Quiero ver tu gloria Quiero ver tu gloria Quiero ver tu gloria Ni cheese Ni Y tu 400 No pararé, no pararé Quiero ver tu gloria Que guardarás Que estará con tus hijos Que pelea con tus hijos Tu eres nuestro escudo Tu eres nuestras fortaleces Nuestro transconcilio En la tribulación Tu eres nuestro sanador Tu eres el Dios Que bendice Tu eres el Dios Que restaura Tu eres el Dios Que levanta Padre Aleluya Gracias Por habernos escogido Para adorar Gracias Señor por habernos escogido Aleluya para bendecir Gracias eterno Aleluya Dale un aplauso a Andrés Aleluya Dios mío Santo eres Señor Aleluya no vamos a parar Aleluya Aún no vayamos de la casa Seguimos adonando Seguimos bendiciendo Aleluya porque queremos ver su gloria Amén ¿Cuántos vinieron a buscar una bendición en esta noche? ¿Cuántos se la llevan? Aleluya Aleluya me gusta bendito Dios siempre decir esto Aleluya para activar su alma Porque hay gente que viene y vinieron y ya Pero se va a vaciar Aleluya Pero yo le estoy hablando a gente guerrera Gente que no retrocede De la gente que dice yo no me voy a ir igual para mi casa Aleluya Hoy abro mi mente y mi corazón Aleluya Para entregarme la adoración Para que el Padre me llene en esta noche Amén Oh gloria a Dios Antes de entrar en la palabra bendito Dios Vamos a hacer dos oraciones Oh gloria a Dios Aleluya Vamos a orar por el mundo Y por eso que está pasando Aleluya En Ucrania En Rusia Aleluya Eso es lo que está bendito Dios Ahora a la par Bendito Dios Que todo el mundo Pero hay muchas Naciones Pueblos Ciudades Que también están sufriendo Pero esa es la que está más resaliente En esta hora Y vamos a orar por el mundo entero Vamos a dejar con nuestra hermana Isabel Tenga esa oración Aleluya Que ore por eso Y luego Aleluya Nuestra hermana Sandra Va a orar por todas las familias de la tierra Amén Bendito sea el nombre del Señor Quiero un aplauso a Dios Aleluya Buenas noches Padre te damos gracias Señor Gracias porque eres bueno Misericordioso Porque eres fiel Señor Gracias porque Hasta hoy nos has traído Señor Hoy Padre ponemos delante Tu presencia Señor Porque a ti Padre de la Gloria No se te ha salido de control El mundo Padre Ni la situación Por la que esas dos naciones Señor Están atravesando Tu pones Padre de la Gloria Y quita reyes Señor Hoy ponemos delante de ti Señor Esos dos reyes De esas naciones Padre De esas dos naciones Hermanas Señor Hoy Padre Intercede Señor Intercedemos en este momento Levantamos una voz de clamor Señor Señor Para que tú intervengas Señor Para que tú muevas tu mano De poder Y puedas interceder en esa guerra Señor Padre no solo ellos Señor Hay muchas naciones Sufriendo hambre Padre Hay muchas naciones Seamos indiferentes Papá Porque muchas personas Piensan que eso es por allá Y que a nosotros no nos va a tocar Señor Pero tarde que temprano Señor Este tiempo Es un tiempo difícil Señor Y lo ponemos delante de tu presencia Padre que seas tú Señor En medio de cada situación Que seas tú moviendo corazones Señor Que seas tú Sanando Sanando y restaurando corazones Indiferentes En este En esta noche Señor Hoy oramos Señor Por cada corazón Por cada vida Señor Que está volteando su rostro Señor Y está siendo indiferente A todo lo que está aconteciendo En el mundo Señor Oh Padre Ten misericordia De esas naciones Y de la nuestra Señor Ponemos delante de ti Esta Colombia Señor Estas elecciones Señor Este presidente Señor Tú tienes el control Sobre nuestra nación Señor Y tú sabes lo que viene Para Colombia Señor Y desde ya nosotros Clamamos Por el nuevo avivamiento Señor Que viene para esta nación Padre de la gloria Lo ponemos y lo pedimos Señor En el poderoso nombre De tu mano Amén Amén Y amén Gloria a ti Señor Gloria a todos Gracias para ustedes Aleluya Tu palabra dice que Es un grado argentino Podemos hacer Señor Por esta noche Clamamos Padre Celestial Para tu hogar Señor Porque hoy vivimos Un mundo seguro Una atmósfera oscura Incierta En la que no sabemos Donde vamos a parar Señor Y que solo los que estamos Confiando en tu palabra Tenemos la esperanza Tenemos la satisfacción De que contigo Lo tenemos todos Por eso queremos Por eso queremos extender Nuestra oración A las familias Señor Sé tu restaurante Sé tu llenando Señor Los corazones Dirigiendo a los padres Padres Celestiales Porque la imagen tuya En los hogares Señor Son los padres Sé tu dando sabiduría Señor Sé tu dando instrucción A través de tu palabra Señor Que tengamos cada día Que tengamos cada día Sed de fin Que sea insaciable Esa búsqueda En tu palabra Señor Para poder nosotros Instruir a nuestros hijos Y que se pueda reflejar Ese amor tuyo Señor A través de las nuevas generaciones Señor Porque la descendencia de Abraham En eso se caracterizó Señor En su presencia Señor En tu presencia Por eso hoy Señor La amamos Señor Por eso su cuerpo Por la ayuda Señor Por los maltratos Señor Que se viven en los hogares Porque es una repetición Señor Trae sanidad a sus almas Señor Trae esa sed Señor De tu palabra Porque solamente a través de ti Podemos llegar a la verdad Porque la palabra dice Que tu pueblo perece Por falta de conocimiento Trae esa sed Esa ansiedad Esas ganas De buscarte cada día más A través de tu palabra Señor Instruye cada día Y en tus manos Señor Que entregamos Estas nuevas generaciones Que se levantan Padre amado Para dirigir No solamente un pueblo Sino las naciones Señor Guárdanos Señor En el hueco de tu mano Ten misericordia De nosotros Señor Y apártanos De todo De todo Lo que está aconteciendo Vamos a verlo Señor Pero con tu palabra Emprendada en nuestra alma Tendremos paz Señor Gracias Señor Encomiendo a las familias Señor Que estamos aquí representando Cada uno De nuestros hogares Señor Bendice nuestros hijos Donde quiera que vayan Señor Llénanos de sabiduría Para seguirnos instruyendo Señor Llénanos Señor De 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 Ese amor para poder transmitirlo Señor Ay Y que realmente Seamos ese reflejo Tudio en nuestros hogares. Mi alma te alaba, Señor, te bendice y queremos darte gracia en esta hora. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Sánchez el Señor. Dios bendiga el que tanto guerrera, bendito ser nombre del Señor. Aleluya. Antes de entrar en la palabra, puede sentarse un momentito. Vamos a cantar otra alabanza, pero el Espíritu Santo me está inquietando con esto fuertemente. Entonces, yo le dije el jueves, vamos a empezar a dar cargo y él empezó ahí, aleluya, el jueves, a quemarme, me tiene en estos días quemando. Dios mío, Padre. Porque es que yo no puedo batear, no puedo pichar, no puedo hacer todas las cosas. Bendito Dios. Entonces, ya el Señor quiere, bendito Dios, que ya esta iglesia vaya cogiendo forma. Amén. Vaya cogiendo forma. Bendito sea el Eterno. Entonces, aleluya, quiero que ya, aleluya, lo vamos a decir en el grupo. Los que quieran bautizar, se vamos a adotrinarlo, porque ya, bendito sea el nombre del Señor, vamos a bautizar. A los que ya se quieran bautizar, bendito, le vamos a casar, se van a desatar la boda, le van a desatar los bautizos, se van a desatar, aleluya, la presentación de los niños, con gloria, Dios, tiene gloria para esta casa. Amén. Aleluya. Con gloria a Dios. Y entonces, hay que ir, aleluya, ya plasmando todo para la gloria de Dios. Entonces, bendito Dios, siempre el Señor, cuando uno es el ángel de la iglesia, le va mostrando para ordenar las cosas. Y ahí el jueves, bendito Dios, aleluya, me dijo, le digo ya, da, di ya, que ya no va a poner cargo. Bendito Dios, y me mencionó varios hombres, yo tengo que obedecer, porque yo no soy la iglesia. Aleluya. Ustedes, bendito Dios, aleluya, unidos conmigo, son la iglesia. Son un cuerpo en Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ya, bendito Dios, yo le di el cargo a nuestra iglesia, hermana Verónica, nuestra hermana Verónica, va a ser la secretaria de esta iglesia. Amén. Ella va a tomar, bendito sea el nombre del Señor, los datos de cada uno de ustedes, los cumpleaños, esas cosas, los teléfonos, el que entre nuevo, bendito Dios, ya tienen que coger los dos teléfonos de esos tigres que están ahí atrás. Aleluya. Eso es, bendito Dios, los dominicanos, hablamos así, oye. Oh, gloria a Dios, porque yo declaro que eso van a ser hijos de esta casa también, para la gloria del Señor. Aleluya. Entonces, también el Señor me decía, bendito Dios, nuestro hermano Jason y nuestro hermano Jonathan, son los mayordomos, bendito sea el nombre del Señor, de esta casa. Son los mayordomos de esta casa. Amén. ¿Eh? Hasta que venga ese, ese donde va a venir, me empieza a fluir, porque, aleluya, yo empecé, dice, hermano, ¿eh? Limpiando la iglesia. Yo empecé limpiando la iglesia, limpiando los barrios, bendito Dios, de mi iglesia allá, en República Dominicana, y Dios me fue calando, empecé a recoger los carajitos, en los barrios, empecé a dar la escuela dominicana, ¿eh? Y el pato dijo, no, esta mujer tiene talento, esta mujer tiene gloria, y yo empecé a cantar, aleluya, ahí vino el don de canto, ahí rabé, bendito Dios, me pusieron de presidenta de los jóvenes, aleluya, duré dos años, bendito Dios, como presidenta de los jóvenes, después de presidenta de la dama, alabado, y mira donde estoy, porque es que Dios, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, cuando tú te pones las manos de Él, Él te hace, bendito Dios, testimonio, para la vida, muchas veces. Muchas que empezaron conmigo, y muchos, yo ni sé dónde están, otros se fueron, otros están sentados, acabados, muertos, y no pusieron a hacer nada, aleluya, pero el que se pone en la mano del Señor, y dice, bendito Dios, yo no vine a ocupar una silla, yo vine a trabajar para el reino del Padre, aleluya, Él lo usa, Él lo usa, porque Él le da talento a cada uno de sus hijos, bendito sea el nombre del Señor, y si es del talento, es para que los reproduzca, es para que para, es para que fluya, amén, bendito sea el nombre del Señor, y el Señor, bendito Dios, aleluya, por casualidad, tú podías escapar, de Sandra, bendito Dios, te bendí hoy, porque tú estás, aleluya, que te escapas, cuando hay una promesa, pero yo me digo, la voy a enviar hoy, la voy a enviar hoy, y el Señor me decía, bendito sea el nombre del Señor, y saber, bendito Dios, también que es capaz, aleluya, pero Dios, es una cosa loca, que nosotros no nos seguimos, entonces, Isabel y Sandra, bendito sea el nombre del Señor, peleen con Dios, pero ustedes son mis asistentes, bendito Dios, aleluya, aquí en la casa, son mis asistentes, para la gloria, así que peleen con el Padre, porque Dios, amado, yo me decía, todo lo que Dios me está mandando, yo todavía no me haría tan esto, y el Señor me dijo, vas a poner calvo, ¿me está entendiendo? Vas a poner calvo, entonces, son personas con ministerio, aleluya, los ministerios, bendito Dios, tenemos que ayudarnos, uno por otro, a parir, a crecer, a avanzar, un líder, tiene que ayudar a sus hijos, aleluya, a crecer, amén, porque esta iglesia, bendito Dios, antes de ponerla, ya parió, que sabe que tenemos una obra, una obra en Montería, ustedes no lo saben eso, que nosotros tenemos otra iglesia en Montería, lo que pasa es que ese pastor, salió de otra iglesia, pero ya nosotros tenemos una iglesia, y yo quiero que se prepara un equipo, porque tenemos que ir, aleluya, ahí a Montería, hace un lío para allá, porque ya vamos a cada dos meses, yo voy, pero yo necesito ya, que de aquí de la casa, digan, pastora, yo tengo tres días de campaña ahora, dos días en Montería, dos días si se le va a final de este mes, y yo quiero, aleluya, que me digan dos o tres pastoras, me voy a contener, aunque nos durmamos en el piso, en la iglesia, oh gloria a Dios, pero ya nosotros tenemos hermanos allá, que pertenecen al ministerio de muerte, abuelo, entonces para adelante, que lo hable, que el nombre poderoso de Dios, aleluya, nuestra hermana de él, está encargada, de bendito Dios, las actividades, de esta casa, esta mujer, bendito sea el nombre del Señor, ¿por qué tú crees que Dios te metió en tesolíos, que vaya a ver tu esa fiesta, que vaya a ver tu eso, pues por eso, porque ya tú sabes, bendito Dios, cómo van las cosas, bendito sea el nombre de Dios, cómo se tienen que hacer las cosas, usted es la encargada, de hacer, todas las actividades de esta casa, amén, así que, y para adelante que va, alabado ser eterno, el Señor, según me vaya dando, así voy dando, así voy dando, para la gloria de Dios, la hermana, eh, eh, Johanna está enferma, por eso usted no le está viendo aquí, pero su, la niña de ella, que es contable, ella es la encargada, eh, junto con, con, con la hermana Verónica, ella es la encargada, de, de las ofrendas, de tomar, bendito sea el nombre del Señor, que eso, bendito Dios, más adelante, cuando ya saquemos el papel de la iglesia, usted sabe que aquí en Colombia, hay que, eh, pagarle algo acá, yo no sé cómo se llama, yo todavía, bendito Dios, yo sé que, ya en Montería lo están haciendo, ya tenemos una puntuabra allá, que esa no lo va a hacer gratis, entonces, esta también, bendito Dios, no lo va a hacer gratis, eh, y vamos a fluir, en el nombre poderoso de Jesús, esa niña tiene ese cargo, esa niña es, excelente, ya está trabajando para la gloria de Dios, amén, le dieron un aplauso al Señor, con eso, gloria a Dios, entonces, cuando yo diga que vaya para Montería, aquí no se va a dejar de dar culto, aquí está Sandra y Saber, que eso no es caldado ya, así que peleen con el Padre, porque, aleluya, es para adelante que vamos, entonces, también tenemos una adoradora, que ya, bendito Dios, el par de meses, que ya tiene que coger su rol, de adorar al Señor, el Señor, el Señor me dio con una adoradora, mía, entonces, quiero boda, quiero gloria, porque usted ya va a ponerse mi trófono aquí, yo me voy a predicar, amén, bueno, gloria a Dios, así que, ven con el Espíritu Santo, porque esto se va a meter, aleluya, tremendo para la gloria de Dios, si predicaba, pues ahorita, aquí se va a hacer de todo, pero, ¿cómo te dije que empecé? ¿eh? y este es la diferente, el cone, porque, ¿tú crees que vas a adorar? que el pueblo adora, predica, eres líder, te pone como patrón, es una locura, mientras más tú te hable a Dios, más no te hable, aleluya, porque no tiene límite para con sus hijos, amén, oh gloria a Dios, vamos a cantar esta última alabanza, para así, entrar en la palabra, gloria a Dios, gracias, aleluya, almas de amor, y así fue, en el momento de mi aflicción, aleluya, quitando el velo que impedía su presencia en mí, por eso el salmista dijo, el me impuesto y invoqué al Señor, en el gloria de Dios, y él oyó mi voz, y mi clamor llegó delante de él, a su oído, y él oyó, en mi angustia, yo clamé a ti, gracias, gracias, en mi angustia, yo clamé a ti, no te veo, no te veo, pero te puedo sentir, tú estás aquí, aleluya, te puedo sentir, y si Pablo y siglas se adoraron, y las cadenas me fueron quitadas, así quiero adorarte, y si Pablo y siglas se adoraron, y las cadenas me fueron quitadas, así quiero adorarte, tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras, tu luz rompe condenas, no tiene barrera, aleluya, aleluya, alguien tiene que creer, que las cadenas se rompen, en mi angustia, yo clamé a ti, no te veo, pero te puedo sentir, tú estás aquí, mi alma te adora, te puedo sentir, me adora a tu ser, y si Pablo y siglas se adoraron, y las cadenas te fueron quitadas, así quiero adorarte, y si Pablo y siglas se adoraron, y las cadenas te fueron quitadas, así quiero adorarte, tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras, tu amor rompe cadenas, no tiene barrera, aleluya, tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras, tu luz rompe condenas, no tiene barrera, gracias Padre, gracias Padre, se rompen las cadenas, se rompen las fronteras, Señor, aleluya, el verbo que impedía, tu presencia en mi vida, se rompió, se rompió, el verbo que impedía, tu presencia en mi vida, se rompió, se rompió, lleno a Jesús, aleluya, tu presencia en mi vida, se rompió, lleno a Jesús, lleno a Jesús, aleluya, lleno a Jesús, el que pelea mi batalla, lleno a Jesús, el que mueve las montañas, lleno a mi amado, lleno a mi amado, lleno a mi amado, lleno a Jesús, el que pelea mi batalla, lleno a Jesús, el que mueve las montañas, lleno a mi amado, lleno a mi amado, Llegó mi amado Llegó mi amado Oh Dios mío Llegó Jesús El que mueve la sultana Llegó mi amado Llegó mi amado Llegó mi amado Aleluya Gracias Señor Tu amor rompe cadenas No tiene fronteras Tu luz rompe condenas No tiene barrera No tiene barrera Su amor no tiene barrera Señor Gracias Padre Eterno No tiene barrera Dale ese aplauso al Rey Santo es el Señor A él sea la gloria A él sea la alabanza Bendito sea el Señor Aleluya Vamos aleluya Leer la palabra del Señor En Lucas capítulo 8 Bendito sea el Eterno Gloria a Dios Vamos a estar leyendo Aleluya Una historia bien conocida Pero vamos aleluya A descubrir algo Que descubrí hoy Y esto me partió la cabeza Bendito sea el Eterno Amén Amén Lucas 8 Gloria a Dios Empieza del versículo Oh Gloria a Dios 40 Y nos vamos a trasladar luego Al 49 Cuando todos lo tengan Pueden decir amén Amén Dice así Bendito Dios En el nombre de Yeshua En el nombre de Yeshua Amén Amén En el nombre de Yeshua Amén Amén Ok Cuando volvió Jesús Le recibió la multitud Con gozo Porque todos lo esperaban Entonces vino un varón Llamado Gairo Que era principal De la sinagoga Y postrándose a los pies De Yeshua Le rogaba Que entrase en su casa Porque tenía Una hija Única Como de 12 años Que se estaba Muriendo Otra la damos Al versículo Para el 5 Y dice Y estaba hablando Aún Cuando vino Uno de la casa Del principal De la sinagoga A decirle Tu hija Ha muerto No moleste Más al maestro Oyéndolo Yeshua Le respondió No temas Cree solamente Y será salva Entrando él En la casa No dejó Entrar a nadie Consigo Sino A Pedro A Jacobo A Juan Y al padre Y a la madre De la niña Y lloraban Todos Y hacían Lamentaciones Por ella Pero él dijo No lloréis No está Muerta Sino que duerme Y se burlaban De él Sabiendo Que estaba Muerta Más Él Tomándola De la mano Clamó Diciendo Muchacha Levántate Entonces Su espíritu Volvió Inmediatamente Se levantó Y él Mandó Que se le Diesen De comer Y sus padres Estaban atónitos Pero Jesús Le mandó Que a nadie Dijese Lo que había sucedido Vamos El último versículo Repitan conmigo Aleluya Pero sus padres El último El 56 Repítalo conmigo Pero sus padres Estaban atónitos Pero Jesús Le mandó Que nadie Le dijese Lo que había Sucedido Un aplauso Al padre Aleluya Gracias Gracias por tus palabras Señor Tus palabras Son vida En nuestras vidas Ponemos nuestra vacía Boca arriba Nuestra alma Nuestra mente Para que tú nos llenes De tu gloria Señor Hato toda mente A la mente de Yeshua En esta hora Padre celestial Gracias Señor Por lo que tú Estás haciendo Y vas a seguir haciendo En este momento Para la gloria Y honra de Dios Padre Amén Amén Gloria a Dios Estas palabras Bendito sea el nombre Del Señor Que acabamos de leer Jairo Un hombre rico Un hombre con plata Un hombre bendito sea el nombre Del Señor Que estaba Tenía una tradición Porque hay personas Que son bendito sea el nombre De Dios Tienen una tradición De ir solamente A los domingos A la iglesia Y más bendito sea el nombre Del Señor Estas personas Que son adinerados Que hacen una pantalla Que van un domingo En la mañana Por el que dirán Y más si tienen plata A cumplir Bendito Dios Con la persona Pero no a cumplir Con Dios Y él tenía Bendito Dios Esa tradición Hay gente también Bendito Dios Que vienen los otros días Usted no puede venir A la iglesia Bendito sea el nombre Del Señor Solamente Aleluya A saciar O a buscar Bendito sea el nombre De Dios Usted tiene que venirle A dar a Dios A darle bendito De una alabanza A darle su vida A decirle al Señor Bendito Dios Conmigo como tú quieras Yo soy tu creación Yo soy tu hija Yo soy tu hijo Úsame como tú quieras Porque cada uno De nosotros Vinimos con un propósito Aquí a la tierra Oh gloria a Dios Aleluya Y el Señor Bendito Dios Como tenía planes Con Jairo Como tenía planes Con este hombre Dijo Le voy a tocar Lo que él más quiere Ay, ay, ay Ay, no esperemos Bendito Dios Aleluya Que el Señor Toque lo que muchas veces Tenemos Aleluya Ahí Bendito sea el nombre Del Señor Porque viene el Señor Y toca Y vas a sufrir Vas a llorar Bendito Dios Muchas veces toca un hijo Muchas veces toca esa casa Que a veces la tenemos idolatría Muchas veces toca mami Toca papi Aleluya Y nos quedamos sin nada El Señor Bendito Dios Cuando tiene un plan Con una mujer Y con un hombre Aleluya Él le sacude la mata Él le sacude la mata Bendito sea el nombre Del Señor Aleluya Que lo voy a poner Para que lo entienda Más fácil Te aprieta Oh gloria Dios Te aprieta Bendito sea el nombre Del Señor A ver que va a salir De ti Aleluya Hay personas Que lo aprieten Y empiezan a quejarse Empiezan a llorar Bendito Dios Pero los entendidos Aleluya Dice El Señor Me está apretando Es para algo El Señor Me está bendito Dios Diciendo una señal El Señor Me está diciendo Aleluya Que me necesita Para su gloria Hay entendidos Que yo levanto En esta tarde En esta noche Aleluya Y le dicen al Señor Si tú me estás apretando Aleluya Me está diciendo Que me quiere Para tu obra Amén Oh gloria Dios Y Jairo fue un hombre Entendido Aleluya Jairo dijo Bendito sea el nombre Del Señor Yo tengo plata Pero la plata No soluciona mi problema Yo tengo familia Bendito Dios Pero mi familia No soluciona el problema Yo tengo amistades Bendito sea el nombre De Dios Pero mis amistades No solucionan el problema El único Que puede solucionar Mi problema Se llama Yeshua Aleluya El que liberta El que cambia El que resucita Aleluya Este es el único Que puede resolver Oh gloria Aleluya Aleluya Y el bendito sea el nombre Del Señor Aún teniendo plata Vino bendito sea el nombre De Dios Porque ya El que ha visto A Yeshua Haciendo milagos En Lucas 4 El vio Bendito Dios Como Yeshua Aleluya Estaba haciendo milagos Y dijo Bendito Dios Este es el hombre Este es el hombre Que puede Aleluya Sanar a mi niña Oh gloria a Dios Y se le fue atrás Aleluya Le dice Yeshua Aleluya Tengo mi hija Bendito Dios Aleluya Que se me está muriendo Aleluya No solamente lo dijo Aleluya De él Se mostró Aleluya Mire eso es duro Esto es una persona Con plata Se le potre a otro Que no tiene ni un peso Aleluya Porque Yeshua Bendito Dios Andaba roto Físicamente Yeshua Bendito Dios Aleluya No tenía Aleluya Donde recontar su cabeza Dice la palabra Él no podía tener Un hotel Cinco estrellas Pero tenía un cielo Estrellado Aleluya Alabado Es el nombre Del Señor Aleluya Porque el Señor Bendito Dios Se hizo pobre Dice la palabra Para que nosotros Fuéramos prosperados En todos los sentidos Alabado Es el nombre Del Señor Y cuando Él bendito Dios Con su plata Aleluya Bajó su estatus Bajó bendito Sé el nombre Del Señor Es yo Que muchas veces Tenemos un yo Que no nos hace Humillarnos Que no nos hace Pedir perdón Que no nos hace Bendito Dios Cambiar Ese yo Hay que tirarlo Al piso Él lo tiró Al piso Me gustó eso Dejado Me encantó Aleluya Y al mismo Yeshua Le gustó Él se mostró Y le dijo Aleluya Mi hija Se está muriendo Aleluya Tú eres el único Que puede hacer El milagro Es tiempo Bendito Dios Que los verdaderos Adoradores Nos mostremos En el piso Aleluya Adorar Aclamar al Padre Aleluya Bajar Señor A decirle Señor Aleluya Yo no soy Nada Sin ti No soy Nada Dios mío Aleluya Aleluya Santo es el Señor Aleluya Y el Dios Que te ve De los cielos Dice Mira mi hija Mira mi hijo Bendito Dios Como se está humillando Delante de mí Como dice la palabra Aleluya El que se humilla El que se humilla Yo lo voy a enaltecer Yo lo voy a levantar Aleluya El bendito Dios Aleluya Dejo esas palabras Plasmadas para nosotros Aleluya Cuando él te dice Te va a levantar Aleluya Cuando él ve un corazón Contrito y humillado Él no lo desprecia Él te levanta Con manos fuertes Él actima a los ángeles A pelear por ti Él actima a los ángeles A limpiar tus aires Aleluya Bendito Dios Por eso hay que llorarle Botarle su moco Y decirle Papá Oh gloria Dios Y él con manos fuertes Te va a levantar Y la gente va a decir Pero ven acá Aleluya Con lo que yo le hice A este hombre Con lo que yo le hice A esta mujer Tenía que estar Siete pies bajo tierra Ay Dios mío Alabado sea el eterno ¿Y qué pasó aquí? Aleluya Oh gloria A Dios Es que no es lo que el diablo quiera Dios tiene la última palabra En nuestra vida Alabado sea el eterno Aleluya Y cuando tú te humillas Y oh va Bendito Dios Te pone un cerco Aleluya Que nadie Puede tocar tu vida Que nadie puede ser frente Oh gloria A Dios Si la gente entendiera Aleluya Lo que es humillarse Delante de Dios Si la gente entendiera Aleluya Que tú no te estás humillando A ningún hombre Aleluya Por eso que él dice Aleluya Si tú crías Aleluya No lo haga delante La gente Él te está diciendo Enciérrate en tu cuarto Papá Mamá Enciérrate en tu cuarto Y ahora conmigo solo Aleluya Esto es por fe Aleluya Él te dice Bendito Dios Enciérrate en tu cuarto Y ahí es lo secreto Lo que tú me pidas Lo que tú has tirado En el piso Yo te lo voy a manifestar En público Te lo voy a manifestar Voy a hacer el milagro Que tú decías Que no se podía Voy a hacer ese milagro Rosario Aleluya El Señor te está diciendo Enciérrate conmigo Ten intimidad conmigo Que lo voy a hacer Con gloria Él lo va a hacer Bendito sea el nombre del Señor Y él le encantó La actitud de Jairo Al ver por atrás Aleluya Al ver por atrás Aleluya Delante de sus pies Y la aleluya Le dice Vamos Vamos para la casa Bendito sea el nombre de Dios Aleluya Me encanta eso de Yeshua Que Yeshua Bendito sea el nombre de Dios Como él escudriñaba la mente Y los corazones Como él no veía estatus Él solamente veía Tu necesidad Aleluya A seis personas Bendito sea el nombre de Dios Él no ve Yahweh Bendito Dios Porque es mi intercesión Entre Yeshua Y el Padre Bendito Dios Entre nosotros Pero Dios Aleluya Yahweh No ve que tú seas blanco Que tú seas chiquito Que tú seas prieto Aleluya Él ve tu necesidad Aleluya Él ve tu necesidad Oh gloria a Dios Aleluya Y él sacia tu necesidad Eso fue lo que vino a hacer Yeshua A saciar la necesidad de los hombres Aleluya A sanar tu corazón A libertar Bendito Dios Aleluya Y él vio la necesidad Que Jairo tenía Bendito sea Dios Aleluya Se humilló Alabado Dios Dijo Aleluya Tú eres Reconoció Aleluya Que él era Dios Reconoció Que él portaba La divinidad Reconoció Que Dios Aleluya No había bendito Ser nombre del Señor Aleluya Nada bendito Dios Que lo pudiera apartar Él reconoció Este hombre Es alguien diferente Este hombre Porta gloria Este hombre Aleluya Es la solución Es la solución De nuestra vida Algo que me está diciendo El Padre Aleluya Por gloria a Dios Porque nosotros Los seres humanos Creyemos Bendito Dios Que un hombre Igual que nosotros Nos va a solucionar Los problemas No Aleluya Cuando ya tú Hablas con el Padre Cuando ya tú Te humillas Cuando ya bendito Dios Tú le comunicas a él Él te va a poner Los contactos Él te va a abrir La puerta Él va a tocar gente Mira Él no va a dejar Que gente duerme Usted no sabe Por la palabra Él no va a dejar Que gente duerma Hasta que no te bendiga Aleluya Pero habla con él Humíllate Delante de él Aleluya Oh gloria a Dios Que él se encarga de todo El Señor te está diciendo En esta noche Pon el 1% Que yo me voy a encargar Del 99 Yo me voy a encargar Del 99 Hoy bendito Dios Se está desatando Estoy viendo Estoy viendo la divinidad Estoy viendo bendito Dios Como Dios está obrando Ahora Aleluya Sobre su cabeza Estoy viendo bendito Ser el nombre del Señor Así que aprovecha Las palabras que Dios Te está dando en esta noche Alabado sea el eterno Y él aleluya Se va a encargar de todo Aleluya Él se va a encargar de todo Por gloria a Dios Aleluya Cuando él Bendito Dios Está caminando Aleluya Viene un milagro Viene un milagro Bendito Dios Para aumentarle mala fe A Jairo Viene la muerte El flujo de sangre Aleluya Que ya usted también Sabe esa historia Aleluya Y esto le impactó A Jairo Bendito Dios Porque él conoce Esa mujer Él conoce Porque todo el mundo Galvario se conoce Él conoce Que esta mujer Bendito Dios 12 años Con un sagrado 12 años Bendito sea el nombre De Dios Alejado de su familia Y al ver que esta guerrera Se mete Aleluya Porque ese guerrero Arrebatar Bendito sea el nombre Del Señor Se metió Agarró El manto De Yeshua Aleluya Y recibió salida Él estaba pegadito De Yeshua De Yeshua Hay otra De Yeshua Y todo él No se despegó Aleluya Porque hay gente Que no se puede despegar Hasta que no tenga Su milagro Pero hay gente Que hoy ayunan Y mañana no Hay gente que mañana Ahora Y mañana no No se despegue Dios mío Aleluya Aleluya Ahí está la intensidad Aleluya Oh gloria a Dios Ayer Bendito sea el nombre Dios Antes 15 minutos Mañana Alguamente 30 Alaba la gloria De Dios Aleluya Pero bendito Dios Como dijo la alabanza Ahí No pararé No pararé Hasta que no pueda verte No pararé Hasta que no vea La gloria del Padre No pararé Hasta que no vea La bendición en mis manos Voy a reciar Aleluya Porque lo dice Si tú me tocas Ay papá Ay 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 Si tú me tocas Yo te voy a abrir Aleluya Vamos Te vas a rir Aleluya Me bajan el sofá Esa revelación Cuando tú llegas a una casa Y tocas Tú vas a decir Que moderadamente No te abres Tú te mueves Dale Así que no hay nada ¿Ves? Tú tocas más duro Es tiempo de tocar duro Es tiempo de tocar duro Es tiempo de tocar Es tiempo de tocar Es tiempo de tocar Ay 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 La mujer bendito sea En nombre del Señor Aleluya Dice que la palabra La viuda bendito sea En nombre del Señor Aleluya Iba de día Y de noche A mi justicia Ay 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 Iba A mi justicia De día y de noche Es de día y de noche Que él quiere Bendito Dios Aleluya Rupi Es de día y de noche Hoy se levanta La guerrera Y el guerrero En esta noche Hoy se levanta Bendito sea En nombre del Señor Yo no sé Lo que tú le estás pidiendo A Dios Yo no sé Si una casa Yo no sé Si un empleo Yo no sé Si es tu matrimonio Pero el Señor Pero el Señor Te está diciendo Arrecia que viene Gloria Arrecia que viene Bendición para tu vida Arrecia que hay Dios mío Que viene eso Dios mío Que tú le estás pidiendo Aleluya 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 Oh gloria a Dios Todo el que está Metido en mi live Todo el que me conoce Bendito Dios Toda la semana Estamos juntos Toda la semana Todos los meten En la fiesta Tienen una locura Alabados Es el nombre del Señor Es que Dios Es gozo Es paz Es bendito Dios Aleluya Dispersas Bendito Dios Bendiciones Vienen para nuestra vida Cuando tú estás conectado A la fuente Oh gloria a Dios Aleluya A mi no me gusta Esa gente pasiva Que hoy un día Recibieron al otro día Bendito Dios Al otro mes No Nuestro Dios Todos los días Dice que su misericordia Son nuevas Aleluya Todos los días Alabados Es el nombre del Señor Entonces vamos a recijar Aleluya Porque en dos meses Aleluya Me está marcando Dios En dos meses Vienen milagros activos Activos Poderosos Para esta casa Para estos hijos Aleluya Vienen activos Vienen activos El Señor me está marcando Dos meses de gloria Dos meses de cambio Dos meses de transformación Dos meses de evolución Aleluya Dos meses de lo sobrenatural Amén Oh gloria Dios Dale ese aplauso Puerta Padre Oh gloria Dios Aleluya Mire déjenme decirle Que bendito Dios Ay Viendo estos milagros Aleluya Viendo que la mujer Del flujo de sangre Estaba ahí Esta guerrera Bendito Dios Arrebató su bendición Aleluya Yo sé que es algo Bendito Dios Esto es tremendo Esto es tremendo Aleluya Yo conocí a esa mujer Mira como enseguida Se le cambió el rojo Se le cambió el teblante Aleluya Estaba pálida Bendito sea el nombre del Señor Aleluya Y de que le tocó el manto Fue cambiada Bendito Dios Su color Bebido Aleluya Bendito Dios Y ella lloraba Delante de Dios Porque Jesús Deció Alguien me ha tocado Alguien me ha sacado La gloria Bendito Dios Alguien me ha sacado Poder Alguien dijo Fui yo Aquí hay gente Oye Sandra Aquí hay gente Bendito sea el nombre Del Señor Que después de estos meses Van a decir Fui yo que clamé Fui yo que oré Fui yo que recibí Fui yo Aleluya Que recibí mi milagro Y tengo que Identificar Y tengo que poner El nombre de mi milagro Y tengo que decir Aleluya Porque toqué Y recibí Lo mío Aleluya Toqué Y recibí Oh gloria a Dios Todavía estamos En el preámbulo Del mensaje Todavía no me ha llegado Aleluya Lo que yo quiero Aleluya Pero tu pato Está conectado a la fuente Señor empieza a date Bendito sea el detalle Aleluya Llega Bendito Dios Versículo 49 Y el Señor Bendito Dios Va de camino Con Jairo Viene uno de los Trabajadores de él Y le dice Jairo No molestes más Maestro Ya la muchachita Finiquito Ya la niña Morió Hay cuanta gente Que dicen Bendito sea el nombre Del Señor Ya ese milagro Bendito Dios Ya yo no voy a recibir Esa casa Ya yo no voy a recibir Esa matrimonio Ya yo no voy a recibir Bendito sea el nombre Del Señor Esa plata Que ya estoy pidiendo Y Señor Aleluya Va a resucitar Tu bendición En esta noche Va a resucitar Va a resucitar Tu milagro Va a resucitar Bendito sea el nombre Dios Los proyectos Los sueños Aleluya Bendito Dios No importa lo que el enemigo Haya decretado Hoy se rompen los diseños Humanos Hoy se rompen los diseños Aleluya De el enemigo Y se va a establecer La gloria de Dios En nuestra vida Oh gloria a Dios Aleluya Yo me imagino Jairo Bendito Dios Cuando le dice Mira La muchachita se murió Aleluya Porque hay gente Bendito Dios Que siempre quieren Apagarte la fe Hay gente que nunca Están en el nivel Que tú estás Bendito sea el nombre De Dios No ande con gente Que mata fe No ande Bendito Dios Yo la tengo a distancia Aleluya Gente que me apague Mi pelo La quiero al lado Dios mío Aleluya Porque yo le sirvo A un Dios Todo poderoso Que pase Oh gloria Es el nombre del Señor Y mi Dios Hace milagro Mi Dios transforma Bendito sea el nombre Del Señor Mi Dios Aleluya Puedo estar cayendo Un chumbarrón Aleluya Desde que yo pongo un pie En el melagua Alabado Es el nombre de Dios Aleluya Es el Dios Que tú le sirves A la mano de Dios Que hace milagro Aleluya Aleluya Cuánto de ustedes No tienen una palabra Cuánto bendito Dios Señor te ha dicho Te voy a bendecir Te voy a restaurar Te voy Bendito Dios Y vienen gente Que son matadores De fe Y dicen Bendito Dios Tú no vas Tú no vas a salir De ahí donde tú estás Tú no vas Bendito Dios A progresar Mentira del diablo Yo no creo Bendito Dios En palabras de hombre Yo creo En las palabras Que Dios me dio Pregúntaselo a José Aleluya Que José Bendito Dios Es un sueño Un sueño Y el papá Solo te edificó Le dijo Amo Nosotros te vamos A servir aquí Y nos vamos a humillar Delante de ti Aleluya Y José dijo Yo me estoy haciendo Yo no sé Lo que tú estás diciendo Yo solo sé Que tengo un sueño Aleluya Entonces cuando Venga una gente A matarte tus sueños Que se te ponga Al lado Tú le dices Barón Echa para allá Aleluya Yo solamente sé Que tengo una palabra Que tengo un sueño Y a mí nadie Me va a matar Mis sueños A mí nadie Me va a matar Lo que Dios me dijo A mí nadie Me va a matar Aleluya Oh gloria a Dios Para donde Dios Me va a llevar Oh gloria a Dios Aleluya Y esta palabra Que este hombre Le quería matar La fe Bendito sea El nombre del Señor A Jairo Aleluya Pero vino el maestro Aleluya Que cudriña Al abajo Yo no sé Si lo escuchó Pero él entendió Y sabe Lo que se estaba Muriendo ahí Aleluya Y le pone la mano En el hombro Bendito Dios Como padre Aleluya En la parte humana Yo sé que Que esto Bendito Dios El semblante de Jairo Le mató Y dice Wow Que te digan Bendito Dios Que se te murió Un ser querido Y mala única Que tú tienes Bendito Dios Eso es fuerte Oh gloria a Dios Cuando se murió Mi papá Bendito Dios Mi papá Aleluya Yo me llevaba más Con mi papá Que con mi mamá Bendito Dios Y yo pasándole Bendito sea El nombre del Señor La mano Creyendo que se había De un vallado Dándole berrón Y orando Bendito sea El nombre de Dios Y cuando lo lleve Para el médico Aleluya Dice El médico Hace media hora Que se murió Es duro Bendito Dios Ya se me ha murido Una gente Se me murió Mi papá Se me murió El suegro Y se me murió La suegra En mis manos Alabado Dios Esas son escenas Que no se te borran Se te plasman Y yo no sé Por qué después El Señor Me mantiene Viendo el espíritu De muerte A veces la gente Y tengo que Rápido actuar Bendito Dios Usted sabe que Estaban hablando Eso el jueves ¿Sabían? La otra semana Yo estaba en turbo Yo fui a orar Por un enfermo En cama Yo fui a orar Por ese enfermo Y cuando oré Bendito Dios Me dice Señor Ya alinea El alma De él conmigo Porque me lo llevo Aleluya Se me salieron Dos lágrimas Porque uno Humanamente Siente Dos lágrimas Y le dije A la hermana Y al hermano Que fue que me llevaron Le dije Ya lo que Dios De aquí para Es la voluntad De Dios Así que Porque no quise Bendito Dios Usted sabe que Hablar desde la puerta De la gente No es fácil Le dije Aleluya Ya bendito Dios La voluntad de Dios Se va a hablar Pero le ligue La alma Con el padre De martes a miembros Le vino Y me besito Al alma Y se me paró Al frente de la cama Y me dijo Tres veces Gracias pastora Gracias pastora Digo yo Vente tranquilo Que ya tu alma Está con el padre Aleluya Ayer en la mañana Vienen y me dicen Que el hombre Partió Como el señor Bendito sea el señor Me estoy dando Entender esta noche Oh gloria a Dios Aleluya Yo sé Cómo se sintió Jairo Yo sé Lo que es bendito Dios Aleluya Tener la muerte Conocerla La muerte Aleluya Y una niña La niña 12 años Bendito Dios Papá He pegado A su muchachita Ay Dios Padre amado Yo nada más Tengo varones Pero Es duro Vamos a pensar No quiero ni pensar Un fuego Bendito sea el eterno Y Jairo Aleluya Lleno de tristeza Porque eso trabaja En milésimas de segundo Y coge tu sentimiento Coge tu alma Y la aprieta Coge tu alma Y la aprieta Porque tú Una vez te haces una película Tú te haces una película Bendito sea el nombre del señor Entonces viene Yeshua Y le dice Espérate Y le dice Oh gloria Es el nombre del señor Lo voy a leer Oyendo Yeshua Le respondió No temas Crees solamente Y serás salvo Pero por qué el señor Bendito Dios No le dijo Crees solamente Que ella va a resucitar Ella Bendito Dios Se va a parar Ella le dijo Él le dijo Crees solamente Y serás salvo Porque para la mente Humana La niña está muerta Pero para la mente De Dios La niña está viva Lama la gloria del Padre Aleluya Para la mente Del enemigo Tú no existes Pero para la mente De Dios Dios tiene Plane contigo Bien fuerte Aleluya Oh gloria Dios Esto 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 le revivió El espíritu Esto lo incorporó Aleluya Porque anda con el verdugo Ahí anda con bendito Es el nombre del señor No es cuando Cuando usted anda Bendito es el nombre Dios roto Que no tiene ni un peso Y anda con una gente Lleno de plata Lleno de cuartos Aleluya Que tú dices Aleluya Si aquí bendito Dios Se come todo el tipo pan ¿Me está entendiendo? Oh gloria Dios Aleluya Ay lo bendito Dios Tenía su seguridad Porque andaba Con el rey de reyes Y señor de señores Oh gloria Dios ¿En quién tú Tienes tu seguridad? Te pregunto en esta noche Ahí no lo perdemos Ni una Tú has puesto Todo mi chelito Ahí Tú has puesto Todo mi chelito A Yahweh A Jirea Adonai Elohim Solo un nombre de Dios Yo has puesto todo Al rey de reyes Señor de señores Porque nunca te fallas Él es fiel Él es verdadero Él siempre está ahí En los momentos difíciles Los amigos se te van Las amistades se desaparecen Pero él siempre está ahí Contigo Y te dice No te voy a dejar No te voy a desamparar Y viene de la nación Y vuelve Y te levanta de cero Alabado es el padre A él sea la gloria Aleluya Oh gloria Dios Y esto le dio ánimo Esto incorporó El espíritu Aleluya De Jairo Alabado El ser eterno Y Jairo Bendito sea el nombre De Dios Llegan a la casa Todo el mundo Llorando Aleluya Porque todo el que No tiene fe Bendito sea el nombre Del Señor Se mueve Aleluya En los terrenales Usted y yo Bendito Dios Yo quiero que usted y yo No seamos del montón Que usted y yo Seamos diferentes O gloria a Dios Aleluya Por eso que Pablo dijo Yo no tengo la mente humana Él dijo Yo tengo la mente de Yeshua Alabado es la gloria Aleluya El vocabulario de nuestras vidas Tiene que ser diferente Aleluya Nosotros Bendito Dios Cuando nos vengan a decir Hay que una guerra Hay que se está furiendo Todo el mundo Aleluya Usted tiene que decir Yo sé que mi Redentor vive Alabado es el eterno Y lo que él está haciendo Es para él glorificarse Él es un Dios de justicia Él es un Dios de poder Y su venida Está cerca Aleluya Ah pero si nos ponemos A ver noticia A deprimir A llorar Y en tu novio Usted no es de este mundo Usted no puede bendito De ser igual que los demás Aleluya Dios nos manda A orar por misericordia Y a aclamar Que para que esas almas No se pierdan Para que sea bendito Dios Si una persona fallece Aleluya Que sea Diga Padre Hasta tu alma conmigo Aleluya Que no se pierda Porque la palabra Dice Mateo Que va a venir guerra Va a venir terremoto Va a venir toda esa esposa Para que el Padre Bendito Dios Mante a su hijo de nuevo Aleluya Y nosotros Fuéramos Aleluya Otra vez Aleluya El restaurado Y el no haga cielo nuevo Y tierra nueva Porque hasta cuando Vamos a estar sufriendo aquí Yo estoy cansada Que limpio Diga Diga Porque el siempre viene Mentira El va a venir El no ha venido Oh gloria A Dios Y el no ha venido Por sus hijos Por sus hijos Por sus hijos Por lo que se han guardado Para él Amén Oh gloria Dios Aleluya Entonces tu vocabulario Aleluya Que pase cualquier cosa Aleluya Que tú dices Wow Dios mío Esto si es fuerte Que venga Que venga otro Y decir Oh pero ¿Cómo que aguanta eso? Tú levanta tu mano A los que aman a Dios Todas las cosas Le ayudan a Dios Aleluya A los que aman a Dios Todas las cosas Le ayudan a bien Aleluya Cuando tú amas a Dios Las cosas que tú crees Que son malas Prepárate Porque es que te viene Algo poderoso Es algo poderoso Porque es la cara de Dios Alabado Ser nombre del Señor Ahora Si tú no amas a Dios Es un problema Pero si yo lo amo Todo se va a convertir en Dios Todo para la gloria En Padre Alabado Ser Señor Entonces Aleluya Llegan a la casa Todo el mundo Dando gritos Bendito Guay Como bendito Dios Como hacían antes Porque de antes Hasta pagaban a la gente Para que llorara En los velorios Era la vez más Bendito Dios Se lloraba Ahora no lloran Pero de antes Se lloraban Guay Y tiraban Y daban unos Unos chillillos Tremendos Aleluya Y cuando llega Jesús Dicen ¿Por qué lloran? La niña no está muerta Ella duerme Humanamente Sí Está muerta Aleluya Pero su alma Todavía no ha sido Traslarada Porque era Un plan de Yahweh Para él Glorificarse Alaba la gloria De Dios Aleluya Por eso que yo le estoy diciendo Que a los que amas a Dios Toda la cosa Le ayudan a bien Cuando tú dices Bendito Dios Ya no hay Ya bendito Dios Aleluya Se almoró Ya no hay De donde saca Y viene él Y te hace una llamada Ay Estudando Y tú dando ¿Quién es que me está Llamando ahora? Ay Dios mío Mira Bendito sea el nombre de Dios Eh Eh Sentirle Dios Bendecirte Paso por aquí Ay mi madre Padre amado Ay se le sacó un milagro Porque él le gusta glorificarse Él le gusta Bendito Dios Que tú te quedes cero Pelado Alaba la gloria de Dios Que ya tú digas Ya no hay solución Y él viene Bendito Dios Y te glorifica Aleluya Porque él le gusta Llevarse la gloria Aleluya Y a veces decimos Bendito Dios Pero ¿Por qué Dios Permite eso? Porque él quiere glorificarse En ti Aleluya Porque si él te deja Siempre con plata Tú no vas a clamar Yo voy a iré Para que te supla Si él Bendito Dios Siempre te mantiene Sano Tú no vas a clamar Bendito Dios A Jehová A Jehová Bendito Dios Tu sanador Aleluya Para que te sane Aleluya Él permite el proceso Para que tú clames Y para que él vea Bendito Dios Para que tú veas Aleluya Que él sana Que él sufre Que él liberta Que él restaura Que él cambia Que él purifica Él Dios mío Aleluya Aleluya Y para la mente humana La niña está muerta Aleluya Dice No llores La niña No está muerta Ella duerme Oh gloria a Dios Y empezaron Después de llorar A reírse Se le metió un espíritu De burla Porque la gente Nunca van a entender Lo que tú estás expresando Con tu boca Porque bendito Dios Van a decir No esa mujer está loca Con ese proceso Que está pasando Mira y ya Se está gozando Y riendo Esto es loco Pero que nosotros No pertenecemos A esta tierra Nosotros somos De un mundo diferente Alaba la gloria Aleluya Y ellos se reían Después que lloraban Y el Señor dijo Sácame a esa gente No trabajo con gente natural Él trabaja con gente Que son en el espíritu Que son de los sobrenaturales Lo sacó a todo Aleluya Se quedó Aleluya Con tres discípulos Jacobo Pedro y Juan Se quedó con eso Bendito Dios Con gente de fe Con gente que le crean A Dios Aleluya Aquí bendito Dios Santo es testigo Bendito sea el nombre Del Señor El rubio es testigo Bendito Dios Aleluya Rosario es testigo Cuando no unían No un insumo Aleluya Suenaron mucha gente Aleluya Que querían que la pastora Veniera Aleluya Dale oculto Que la pastora Bendito sea el nombre Del Señor Pero aquí no hay cantidad Aquí hay calidad Alaba la gloria De Dios Aleluya Muchos son Bendito Dios Amado Pero pocos son Escogidos Aleluya Alaba la gloria De Dios Aleluya Porque mucha gente Son Puchifluma Como la cerveza Que sube Y sube espuma Pero a la hora De la verdad Lo que queda abajo Ahí es que queda La esencia Alaba la gloria Del Señor Aleluya Esto debería estar lleno Como se juntaban En su Bendito sea el nombre Del Señor Aleluya Pero no es Lo que uno quiere Lo que el Padre Ha elegido Para este tiempo Alabado sea el nombre Del Señor Y el Señor Se quedó con esencia Con gente Que se muevan En el Espíritu Con gente Que le crean Al Padre Con gente Que bendito Dios Que se muevan En lo sobrenatural Y aquí voy Bendito sea el nombre Del Señor Aleluya Con el mensaje Aquí voy Bendito Dios Para tú te agarres Lo que usted vino A buscar en esta noche Alabado sea el eterno Aleluya Y le digo a la muchachita Bendito sea el nombre Del Señor Aquí te digo Talita Aleluya 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 Levántate Le dice Le dice Dele de comer A la niña Dele de comer Bendito sea el nombre Del Señor Cuando tú Aleluya Recibe tu milagro Alaba la gloria De Dios Aleluya Hay que Hay que darle de comer ¿Cómo tú le das de comer? Certificando Aleluya Diciendo El Señor Resucitó Mi niña El Señor Resucitó Aleluya Esa casa Que yo estaba esperando El Señor Resucitó Aleluya Mi plata El Señor Resucitó Esos planes Esos diseños Dale de comer Aleluya Para que la gente Bendito Dios Que tiene hambre Que tiene sed Aleluya Y se da justicia Vean que Dios hace vida Aleluya Ahora voy con lo que El Señor le dijo Lo que pasó aquí No se lo contengo A nadie Esto me partió la cabecilla Guau Pero por qué El Señor Siempre decía Fíjese Fíjese Siempre En casa En todos los milagros No se lo digan A nadie Lo que usted Ha visto aquí Amén Amén ¿Cómo? En la mente Natural ¿Tú te fijas? Como un milagro De que una niña Muerte Que todo el mundo La está viendo Que se murió Que todo el mundo La está viendo Que están afuera Que están alejados Que lloraron Y todo eso Y que la muchachita Salga Ahí deben que comer ¿Cómo tú crees Que se puede quedar Callado eso? No se puede quedar Callado No se puede Pero el Señor No estaba hablando De eso Tú lo escuchaste El Señor No estaba hablando De eso El Señor Se quedó Con gente De calidad Ahí Ponga mucha atención A ponerte En su mente Porque lo que Él manifestó El Espíritu Bendito Dios Que hasta la muerte Lo obedece La divinidad La parte divina De Él Bendito Dios La manifestó Y la muerte Tuvo que salir De la niña Aleluya Y dijo Aquí hay uno más grande Que nosotros Tenemos que ir A la valatoria de Dios Aleluya Esa divinidad Ay Dios mío Mire yo tengo un caliente Que me está quemando Por atrás Aleluya Esa divinidad Se te va a meter En tu casa Esa divinidad Se te va a meter En tus hijos Esa divinidad Se te va a meter Bendito Dios En tu finanza Esa divinidad Se te va a meter En tu empleo Y la gente va a decir Pero aquí está pasando Algo raro Aquí está pasando Y esta iglesia Algo raro Que es lo que está pasando Aleluya Oh gloria a Dios Eso no es para todo el mundo Eso es para gente de gloria Eso es para gente que le crea Esa divinidad En el que ha roto todo el mundo La recibe Aleluya Amén Tengo el león De la tribu de la tribu De la tribu de Judá Atrás de mí Siento ese caliente Tremendo Oh gloria a Dios Y él le dice Bendito sea el nombre del Señor Lo que ustedes vieron aquí ¿No? Siéntate mami Siéntate Para que no perdas el libro Lo que ustedes vieron aquí Yo no se lo manifiesto a todo el mundo Eso es lo que le estás diciendo A los discípulos Y a la mamá de Jairo Aleluya Pero porque Jairo se quedó atónito Si él conoce a su niña Aleluya Bendito Dios Wow Señores Bendito Dios Este es un mensaje Bendito sea el nombre del Señor Que Dios debería estar hablando En miles de gente Aleluya Pero él no quiere Este pedacito que está aquí Este grupito que está aquí Alabado sea el eterno Aleluya Dios Bendito Dios Aleluya Usted ve que la persona dice Que él era 100% Dios Y 100% hombre Pero la parte 100% Dios Él no la manifestaba en todo el agua Él hacía milagros pequeñitos Pero fíjense que en alguno Él decía No lo cuente No lo abre Porque la parte divina Es todo Sabía La parte divinidad Y los demonios tenían que obedecer Y tenían que soltar la finanza Tenían que soltar Bendito sea el nombre de Dios La madre y los sabios Aleluya Levanta tu mano y recibe Tenían que soltar Bendito sea el nombre del Señor Tenían que soltar Aleluya Oh Gloria Dios Eso que tú estás pidiendo Rubi Alabado sea el nombre del Señor Eso que tú estás pidiendo Isabel Tenían que soltar Levántate un mano Levantale Levántale Levántame esta noche Oh Gloria Dios Y conéctate con el Padre Tenían que soltar Ay que me soca la vacalla Eso bendito sea el nombre del Señor Que tú le estás pidiendo La divinidad se te va a meter por dentro La divinidad santa se le va a meter Aleluya El Señor me descienda mañana barato Aleluya Y se le va a meter a Jambín Y ellos son los que te van a decir Mami yo me voy para la iglesia contigo Lo vi literalmente Aleluya Ellos bendito Dios van a ser Aleluya De aquí de esta casa Van a pertenecer como adoradores Como levitas Alaban la gloria de Dios Aleluya Dios va a ser milagro en nuestra vida Dios va a ser milagro en tu trabajo Dios va a ser milagro en tu finanza No cualquier milagro Dios va a ser algo en lo sobrenatural Aleluya Aleluya Yo quiero que te pongas de pie en esta Oh santo Santo es el Señor Santo es el Señor Santo es el Señor Aleluya Señor me descienda Esa divinidad Oh gloria a Dios Esa parte de Dios Aleluya Cuando el bendito Dios Aleluya Decía Y hasta los demonios Hablan Aleluya Hasta los demonios Él le habla y le obedece Hasta el mal Él le habla y le obedece Oh gloria a Dios El Señor me decía Bendito ser Como eres el Señor Aquell persona Aleluya Oh gloria a Dios Que se le va a meter El espíritu de resurrección A través de la De la divinidad Aleluya El Señor va a activar Bendito Dios Me decía Hay personas que Dios Le va a activar los sentimientos Hay personas que tienen que agarrar Meterse Bendito Dios Aleluya Las manos en el bolsillo En tu cartera Busca tu cartera Busca tu cartera En esta hora Busca tu cartera Aleluya Busca tu cartera Oh gloria a Dios Aleluya Oh mi alma te adora Bendito ser eterno Aleluya Alabado sea Dios Yo tengo una de Colombia Y una de República Dominicana Y quiero que me la llene la dos Alabado la gloria Alabado ser eterno Gloria a Dios Primero bendito sea el nombre del Señor Vamos aleluya A trabajar con los sentimientos Aleluya Oh gloria a Dios Ponte la mano en el pecho Ponte la mano en el pecho Bendito sea el nombre del Señor Oh gloria a Dios Aleluya El Señor me decía Aleluya No importa lo que hayas sufrido No importa lo que hayas llorado Aleluya No importa bendito Dios Lo que es Bendito Dios Del día cuatro Para atrás haya pasado Pero de hoy Del día cinco Sábado cinco Bendito sea el nombre del Señor La divinidad se te va a meter En tu alma Se te va a meter En tu corazón Aleluya Y el Señor te está diciendo Voy a sanar tu serina Voy a sanar Bendito Dios Desde tu nacimiento Hasta ahora Arraga pasó Aleluya Y va a resucitar La gloria de Dios En tu nechama En tu alma En tu corazón Oh gloria a Dios Esa divinidad Que resucitó Esa niña Oh gloria a Dios Está aquí en esta noche Está aquí Va a ser un milagro En tu vida Va a ser un milagro En tus hijos A través que tú Te estás tocando Dios está tocando En tus padres Dios está tocando En tus hijos Dios está tocando Bendito Dios Tu familia Dios está tocando Mis hijos En República Dominicana Dios está tocando Mi casa Dios está tocando Bendito Dios Mi madre Dios está tocando Mis hermanos Aleluya Por lo hay en tu mente Imagínate que el Espíritu De Dios Lo está tocando Se está yendo Bendito Dios Salud Aleluya A cada ciudad de Colombia A cada bendito Dios País Donde quiera que estén Dios lo está tocando Ahora Ay, por la guarda May Y le besó Y yo lo barro Que besó Y tú la mando A la basada Oh mi alma Te adora Oh mi alma Te bendice Padre Gracias eternos Gracias porque Hoy se están rompiendo Los diseños Que el enemigo tenía Hoy se están rompiendo Ay, 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 ay Están corriendo Los demonios Están corriendo Están corriendo La divinidad de Dios Se está moviendo Ay, ay, ay Nuestro Dios está vivo Nuestro Dios está vivo Nuestro Dios está resucitando Nuestro Dios está haciendo milagros Nuestro Dios se está moviendo En esta hora Aleluya Agarra tu cartera En esta hora Aleluya Los que no tienen cartera Métense la mano En los bolsillos Alabados En nombre del Señor Aleluya Pero el Dios Aleluya Que me mostró esta visión Lo va a hacer Y Dios Jehová 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 Va a llenar Nuestras carteras Aleluya De bendición Para bendecir nuestra vida Y para bendecir a usted Así que recibe Se activa Bendito sea el nombre del Señor Y Dios va a desatar Ahora del norte Del sur Del este Y del oeste Ahora bendito Dios Se activa la finanza Se activa el oro Se activa la plata Se activa las provisiones Se activan las llamadas Se activan los contactos Se activan ahora los trabajos Se activa la gloria del Padre Se activa 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 el poder de Dios Aleluya Oh gloria a Dios La divinidad ahora Se materializa Se materializa Y se hace plata La divinidad se materializa Aleluya Y paga deuda de tarjeta La divinidad Bendito sea el nombre del Señor Pone plata Pone dinero Bendito Dios Van a aparecer dinero En nuestra cuenta Van a aparecer dinero Aleluya Bendito Dios Oye Isabel Bendito Dios Tú guardaste Aleluya Y estás recogiendo Te va a aparecer dinero Cuando empiece a desempacar Te va a aparecer dinero Aleluya Aquí Dios va a ser una locura El Dios que nosotros tenemos Aleluya Que cogió el pez Y le dijo a Pedro Pedro Pone ese pez Y sacale los cuerpos Que tiene adentro Aleluya Va a ser milagro En nuestra finanza Va a ser milagro En nuestro trabajo En nuestro negocio La divinidad Se va a materializar Oh gloria a Dios Aleluya No poderoso Dios Oh gracias Padre Oh gracias Padre Porque tú se lo ocultas Esta sabiduría A los sabios Se la revela a los niños Aquí están tus niños Aquí tú nos revelaste Esta gloria Aquí bendito Dios Tú nos revelaste En esta noche Y se va la miseria Se va la tenda Se va la caser Se va la ruina Se va de esta casa Se va de mis hijos Se va de mi vida Se va ahora En el nombre poderoso De Yeshua La gloria del eterno Se va a plafar En nuestras vidas La gloria del eterno Aleluya Va a ser milagro Aleluya Yo hoy no te voy a tocar Porque el Padre Que te está tocando Así que déjate Tocar por la mano Del Dios Todopoderoso Hoy se activa El milagro En tu vida Aleluya En el nombre poderoso De Yeshua En el nombre poderoso De Yeshua Gracias Padre Gracias Señor Aleluya Aleluya Padre pero te voy a decir Algo como dijo Pedro Y como dijo Juan Como podemos callar Lo que hemos visto Y lo que hemos oído No podemos callar La divinidad Desde que yo reciba Mi milagro Padre Voy a poder un acto Para adelante Y voy a decir Que el Dios que yo le sirvo Hace milagro El Dios que yo le sirvo Hace milagro Que el Dios que yo le sirvo Sama Restaura Resucita Que el Dios que yo le sirvo Da casa Que el Dios que yo le sirvo Da carro Que el Dios que yo le sirvo Da viaje Que el Dios que yo le sirvo Abro puertas Que el Dios que yo le sirvo Bendito Dios Aleluya Tome gente para bendecirnos Que el Dios que yo le sirvo Es el Dios Todopoderoso Amén oh gloria a Dios ustedes los hijos de la mano bendito Dios vinieron a buscar una activación en su finanza una activación en su vida si ustedes lo habían conocido lo habían oído aleluya Dios hoy bendito sea el nombre del Señor se va a materializar la gloria de Dios en sus vidas en su finanza en sus hijos aleluya yo declaro bendito Dios que ustedes van a recibir milagros en lo sobrenatural aleluya y que se van a enamorar del Padre ustedes se van a enamorar porque ustedes vinieron con un propósito aquí a la tierra y todavía no han entendido el propósito y me van a amar esa vieja como nunca aleluya porque hoy se rompe el diseño sin propósito que el enemigo tenía con ella y no quería bendito Dios hablar por eso los mandé a buscar aleluya hoy se rompe el diseño porque el Señor bendito Dios aleluya el mismo espíritu de muerte que se fue de esa niña se va de ella se va de su casa se va de su familia en el nombre poderoso de Jesús aleluya oh gloria oh gloria aleluya alabado Dios luz vire levanta tu mano y recibe esta palabra oh gloria es el nombre del Señor el Señor te está diciendo ya no huida más de mi presencia tú tienes un llamado conmigo tú tienes mi misterio él que va a la mamá y el Señor quiere usarte para su gloria el Señor te está diciendo yo soy el que tengo todos los planes tuyo en mi mano aleluya busca mi reino yo me voy a encargar bendito Dios de la cosecha yo me voy a encargar bendito Dios del reino de la provisión para tu vida acércate más hoy se rompe veían dos bendito Dios como un títer que te quería te tenían agarrada bendito Dios veo el ángel de Dios va rompiendo rompiendo esa sobra rompiendo ese contacto del enemigo aleluya dice el Señor te vas a unir a mi como nunca aleluya si tú creías que a cualquier cosa te equivocaste aleluya te equivocaste usted tiene que ser diferente a toda su familia es contigo que yo lo voy a hacer es contigo dice Dios no me cuerdas porque te voy a marcar aleluya avanza no me cuerdas Dios mío Padre cubre la tuya cubre su niña cubre su hogar cubre sus finanzas y declaro que la gloria del eterno empieza a ser milagros a favor de tu vida Padre a favor de sus finanzas de su trabajo aleluya es que tú no he entendido la gloria que tú portas es que tú no he entendido aleluya el talento que yo puse en ti hay días que te dices ¡cuá! pero qué cabeza yo tengo aleluya porque es que tú bendito Dios el día que tú lo sientes el día que tú dices aleluya porque yo puedo que algo demasiado especial solo dice Señor vuelve en mis manos vuelve en mis manos porque te quiero llevar para cosas grandes para cosas poderosas porque yo te llame a hacer cabeza y no cola y el enemigo quiere ponerte como cola dice Señor ¡sacúbete! aleluya oh gloria oh gloria oh gloria mi niña te bendigo por el nombre de los hombres yo sé que va a ver que yo de ti toda tristeza toda maldita todo dolor aleluya y Dios viene a restaurar tu vida bendito Dios veo que se está rompiendo cadenas aleluya yo no te conozco pero el Espíritu Santo sí te conoce aleluya y el que le arranca una tristeza una maldita de tu vida Dios quiere hacer de nuevo para su gloria hay un Espíritu de clavitud se rompe todo el Espíritu de clavitud del diablo salga con que me voy a traer de tu ser nombre del Señor aleluya hay un Espíritu de clavitud que te quiere tener esclava te quiere tener bendito Dios para ir para la mentira del diablo alta cama soa reque de soa dice el Señor te saco de ese Espíritu bendito Dios te voy a carnalar te voy a ayudar te voy a sacar aleluya ponte en mi mano que verá mi gloria aleluya y se rompe los diseños del enemigo tenedores y se rompe en el nombre poderoso de Jesús oh mi alma pateador aleluya bendito Dios levanta tu mano papi oh gloria Dios llena tus ojos aleluya bendito Dios veo el Señor que te está poniendo la mano en el pecho dice el Señor te voy a dejarme junto Dios de amistades que no se convienen oh gloria sea el nombre del Señor voy a limpiar tu entrada y tu salida aleluya porque el enemigo quiere dañar bendito Dios tu vida pero yo quebranto en esta hora y Dios va a quitar bendito Dios personas que no te sufren personas bendito Dios que no son adecuadas bendito Dios para ti aleluya porque Dios te quiere bendecir Dios te quiere que poner aleluya Dios te va a poner poco luz en medio de las tinieblas aleluya y hoy bendito Dios yo limpio tu angófera Dios bendito Dios te va a dar sabiduría te va a dar inteligencia Dios activa bendito Dios la gloria de Dios sobre tu vida aleluya así que la gente que se ha delegado a tu vida déjala que se vaya déjala que se vaya porque Dios está preparando algo muy especial para ti aleluya no es de casualidad no porque yo voy con mami no es el propósito que Dios tiene con ustedes es que Dios tiene el propósito con esa familia es que el Señor ha escuchado la oración de esa vieja es que el Señor ha escuchado aleluya todo lo que ella ha llorado todo lo que ella ha llorado por sus hijos de ser que él ha llorado y es el tiempo dice el Señor que yo me voy a glorificar en esa familia es el tiempo bendito Dios aleluya que voy a bendecir la primera la segunda la tercera y cuarta generación de lo que le buscan alaba la gloria del Padre aleluya dando un aplauso al Señor aleluya aleluya padre gracias gracias por este momento gracias 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 padre celestial aleluya padre amado aleluya por esta palabra bendice a cada uno de los hijos señor que no se dejen robar padre la gloria que nos llevamos hoy no nos la dejemos robar quebrantamos toda guerra toda contra guerra padre no acepto ninguna venganza ninguna lucha cubro mi vida mi ministerio mi malo todo lo mío señor para gloria honrar padre señor gracias aleluya mira yo iba a cerrar el Señor bendito Dios me dice levanta tus manos alta levanta un chismazo un poquito más vas a meterte con Dios aleluya el Señor me está llevando al pasar en la otra casa que tuve en el apartamento tuve y me dice a mi un tiempecito bendito Dios aquí era poniendo predica 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 alabanza alabanza y tu llorabas de lucha prendí en bandera y tu llorabas bendito Dios porque estaba pasando un proceso fuerte bendito Dios aún teniendo gente te sentía sola te sentía bendito cerca del Señor aleluya como que nadie estaba contigo pero que estaba ahí y estaba bendito Dios aleluya poniendo tu alma poniendo tu corazón para traerte hasta aquí hasta este momento aleluya que nunca se te olvide bendito Dios aleluya lo que yo estoy haciendo en tu vida aunque tú me hagas lo contrario aunque tú me hagas lo contrario bendito sea el nombre del Señor tú tienes mi palabra de bendición sobre ti tú tienes mi palabra de bendición sobre ti y él dorabas sola vaya y te dice el Señor el tío que empezó la obra la va a terminar alabanza la gloria de Dios aunque tú me hagas lo contrario él va a terminar la obra en tu vida el bendito sea el nombre del Señor lo que él escrito todo lo que le grabaste todo lo que le lloraste todo lo que le pediste alabado sea el nombre del Señor aleluya el Señor te dice vuelvo a activar la intimidad porque tú nunca tenías intimidad como ese tiempo tú no la estás teniendo por eso el Señor dice yo te voy a sacar de ese lugar porque era un tiempo cuando yo el Señor te dice te voy a dar un apartamento bendito una casa espaciosa una casa espaciosa aleluya así como no te di en casa dice el Señor así voy a hacer un milagro aleluya porque te quiero con espacio para que abres conmigo para que me adores aleluya para que te pase en tu casa para que te deleites aleluya yo soy el Dios todopoderoso y es contigo que Dios lo va a hacer y vamos a ver también que habitación bendito Dios que tu familia venga tu madre bendito Dios venga a tu casa así que prepárate porque lo que Dios está haciendo para cumplir demasiado grande Dios mío aleluya gracias gracias Señor gracias Señor gracias Señor bendito Dios mi alma te adora Padre mi alma te bendice gracias Señor por este tiempo gracias Señor Padre Celestial que esa divinidad se vaya Dios mío a cada uno de nuestros hogares al hogar de Sandra al hogar de Isabel al hogar de Jesus su esposa sus niños al hogar Dios mío de Debbie Señor Padre Celestial al hogar de Sandra Dios mío Padre la profe al hogar de Rus y su compañera que anda con ella al hogar Padre Amado de Vero en esta hora Señor al hogar Dios mío Padre de Yoranda Señor tu sabes lo que Yoranda necesita suple ahora Padre abre puertas Padre Celestial Señor a mi hogar a mis hijos Señor Padre Celestial Señor aleluya aquí estamos Padre al hogar de Rosario Señor a sus hermanas a sus padres Padre Eterno al hogar Señor de los hijos Padre Amado de tu hija Padre los ante ellas Señor Padre de cada uno de sus muñecos Padre gracias porque lo que vamos a recibir de hoy en adelante Señor va a ser algo extraordinario va a ser algo en lo sobrenatural que nada ni nadie va a poder entender lo que tú vas a hacer en nuestra vida aceptamos tu gloria aceptamos tu divinidad Señor ya no andamos en la carne andamos en el Espíritu Padre Eterno aquí te damos toda gloria y toda gloria Señor Padre bendice Señor nuestra vida Señor llévame en gala de tu Santo Espíritu sea tu Señor Padre que ponga los vehículos que envío lo que van a tomar vehículos lo que tienen su vehículo llevándonos a nuestros amales Señor aleluya con la comunión del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Padre Señor miren ofrendero cada persona que va a dispositar una ofrenda sea tu bendiciendo a mi por uno Padre que pueda enseñar esta palabra Señor que ellos recibieron aunque sea bendito Dios aleluya con una moneda pero que seguen esta palabra en esta noche de una manera especial en el nombre poderoso de Jesús Dios le bendiga aleluya Dios le guarde y si alguien bendito Dios aleluya trae una ofrenda deposítesela al Padre ahí bendimos el nombre del Señor para nosotros seguir fluyendo y seguir aleluya hacia adelante en el nombre de Dios en eso saludados unos a uno Dios le bendiga y Dios le guarde